Tener una nueva ley de profesionalización policial, tener una nueva ley de seguridad pública en materia legislativa, en materia operativa contra el Centro Estatal de Control de Confianza. También es importante reconocer este proyecto que traemos en apoyo a los municipios, que es la creación de la Policía Interregional Intermunicipal, en apoyo en aquellos municipios que sus policías han sido devastadas, que han sido afectadas por la infiltración de la delincuencia organizada o por las amenazas de estos policías, en donde han desarticulado y han desmantelado prácticamente en algunos municipios, sobre todo en el noroeste y el Valle de Juárez, las policías. Esta policía tiene un concepto integral de construir dos centros de coordinación de las policías de los municipios, en este caso de la región del noroeste o del mismo Valle de Juárez, con todo lo que se requiera ahí, con la construcción de un CEMEPO, con la presencia del Ministerio Público, con los policías que tengan como tarea prioritaria el responsabilizaje por una región.